Muy buenas a todos, soy Mega, bienvenidos al canal de MegaJota Vamos a ver la selección olímpica que ha llevado México Vamos a ver la lista, está un poco mezclado Sé que los porteros sí que están juntos Os iré poniendo de a poco los jugadores que han llevado Para el tema de la convocatoria Y vamos a ver los tres porteros, que son Que esto ya lo conocíamos la mayoría Que van a ser Guillermo Ochoa, como refuerzo Luego tenemos a Malagón Que había hecho un temporadón en Necaxa El problema fue la lesión que tuvo Durante el preolímpico La verdad fue bastante duro Porque Malagón estaba en un gran momento Pero aún así yo creo que lo puede hacer muy bien Cuando tenga minutos Que yo creo que el titular va a ser Ochoa, pero bueno Y luego tenemos a Sebastián Jurado Que sinceramente me gustaría que tuviera más minutos en Cruz Azul No sé si los tendrá Porque creo que el Chuy Corona sí que se va a quedar otro año más De hecho el club solo ofrece un año de renovación Corona pide dos años No sabemos qué va a pasar La renovación está en el aire Pero yo creo que al final sí que va a acceder Corona ese año Y Jurado no tendrá más minutos Jurado no... Mientras esté Corona creo que no va a tener minutos Pero es que el Chuy Corona esté en un muy buen nivel Pero me gustaría haber jurado con más minutos Y que de verdad demuestre lo que vale Porque es como Malagón Y como Acevedo Son los porteros del futuro de México Y estos son los tres porteros que va a jugar Ochoa Eso todo el mundo lo sabe Va a ser Ochoa el portero titular Pero bueno, yo creo que la portería no hacía falta reforzar Pero bueno Seguimos, más jugadores Han llevado a Jesús Angulo Pedazo de central y de lateral ¿Vale? Su posición es lateral izquierdo Pero tiene la polivalencia de jugar central Ha hecho muy buena temporada con Atlas Y ojito con este chaval Luego tenemos también a Erika Aguirre Que supuestamente ya lo ha fichado Monterrey Fichajazo Tiene la polivalencia de poder jugar de medio centro De lateral izquierdo Y de lateral derecho Me parece una pasada Luego tenemos al crack Al fiera Al mastodonte A Johan Vázquez Que para mí tiene que ser titular en esa zaga defensiva Y luego también obviamente Imagino que estará César Montes Vamos a seguir por orden Está el Piojo Alvarado Muy buena temporada la que ha hecho Alvarado Lástima en ese tramo final El problema personal que tuvo La verdad Es un golpe muy duro lo que recibió Pero el Piojo Alvarado ha hecho muy muy buena temporada Luego ha llevado a Uriel Antuna Que esto es lo que siempre digo Para mí titular Titular como tal Antuna No está ¿Vale? Para mí no está como para titular Antuna Como revulsivo Depende de la situación del partido Y depende del rival De como juegue Pero bueno Ha llevado a Uriel Antuna Luego tenemos a Sebastián Córdoba Sebastián Córdoba En esta selección olímpica Es muy importante ¿Vale? Ya con los partidos de la sub-23 Se ha visto que Cuando no ha estado El equipo lo ha notado Y cuando él estaba en el campo Se notaba totalmente diferente O sea Es increíble El trabajo que hace En la creación ofensiva De juego Sebastián Córdoba Y aparte la llegada Que tiene gol Así que a ver si también recupera La forma Que tuvo una lesión ¿Vale? Lo que es justo antes De liguilla A ver si recupera Ya que el ritmo de partido Y ojito Sebastián Córdoba Puede ser muy importante Luego tenemos A Romo Que pedazo de temporadón Se ha marcado Romo Hay algunos Que le tiran hate A Romo Sin más Que si no hace nada Que la temporada Que ha hecho en Cruz Azul Está sobrevalorada Y demás A mí Romo El temporadón Que ha hecho en Cruz Azul Ha sido espectacular ¿Eh? Y Romo Cuando ha jugado Con otro medio centro A su lado No con interiores Sino con otro medio centro A su lado Romo Hace un trabajo Impecable Creo que ese es el problema ¿Vale? Que se sigue jugando Con la 4-3-3 Con un pivote Y dos interiores Y creo que Para sacar el máximo rendimiento A los jugadores Que se están llevando Se debe cambiar ¿Vale? Ese centro campo Que se sigue con la 4-3-3 Pero que pasa Es jugarse con dos pivotes Y un enganche Porque con los jugadores Que se tiene Yo creo que se puede jugar Mejor así Que jugando con un pivote Y dos interiores Y Romo Gana muchísimo Con doble pivote Muchísimo Romo gana muchísimo ahí De hecho en Cruz Azul Se juega así Luego tenemos a Jorge Sánchez Jorge Sánchez Que Jorge Sánchez Dicen Es de los defensas Que más duelos ganan Y demás Jorge Sánchez Ofensivamente Está bien Defensivamente Normal Que esto es lo que yo digo Que Jorge Sánchez No es un super defensa No es que sea De lo mejor Defensivamente Y solo por decir esto Ya se lanzan Se lanzan Y como llenas Es una realidad Esto de Jorge Sánchez Porque no levanta cabeza Desde aquel error En la final Pero lo que sí que yo digo Es que es joven Que tiene mucho margen De mejora Y puede mejorar En esos fallos Defensivos que tiene Porque hay fallos Hay cosas Que no se entienden El por qué lo hace O sea Si un balón Te viene perfectamente Para controlarla Con la pierna No sé por qué Te agachas Intentas controlarla Con el pecho Sabéis Esas acciones son O no sé por qué Te desentiendes De tu marca Eso le ha pasado A Jorge Sánchez En esta temporada Se ha visto En esta temporada Eso es lo que yo quiero Decir Que se suma muy bien Al ataque Porque se suma muy bien Y esto lo he recalcado En los partidos De la selección Y no lo he suspendido Nunca Cuando le he puesto Valoración Le he puesto aprobado Le he puesto bien Le he puesto 6 De nota por lo general Por esa aportación ofensiva Pero es que tiene Alguna carencia defensiva Y esto es una realidad Es un hecho chicos Esto es una realidad Jorge Sánchez Por eso es un Sí Pero no Por eso digo De que también se puede jugar Con otro tipo de formación Y como carrilero Ahí Jorge Sánchez Ganaría mucho Como carrilero Otro también que ganaría mucho En esa posición Es Alan Mozo De carrilero Pero bueno Que de Alan Mozo Igual Alan Mozo a mí me gusta Pero tiene carencias defensivas Y no se me tiran La gente al cuello Por decir que Mozo Tiene carencias defensivas Pero sin embargo Un ataque es bueno Porque también opinan lo mismo Porque es una realidad Luego tenemos a Alexis Vega Que Alexis Vega Me gustaría verle jugar Como enganche Sinceramente Detrás del delantero centro Además que es un enganche Que puede caer muy bien A las bandas Pedazo de temporada La verdad que ha hecho Dentro de la mala temporada Que ha hecho Chivas en general Vega ha sido De los más destacados Junto con Angulo Luego tenemos a Henry Martin Que es otro de los refuerzos Henry Martin Bueno El otro día metió un golazo Con esa jugada Que hizo con el Piojo Alvarado Veremos que tal Henry Martin lo hace Luego Diego Lainez Que está en un pedazo de nivel Está increíble ¿Vale? Está en un momento De forma alucinante Temporada muy buena Con el Betis El otro día En el partido de México Hice un partidazo Y marcó el primer gol Ojito con Diego Lainez De cara a los olímpicos Luego tenemos a Esquivel Que para mí Esquivel Sería el pivote fijo ¿Vale? El pivote titular Yo pondría Esquivel Me ha encantado La temporada que ha hecho Con Juárez Y los partidos de selección Que he visto de él Luego tenemos a Charlie Rodríguez Que ojalá de verdad Recupere el nivel Que sabemos que puede llegar Charlie Es muy importante ¿Vale? En esta selección sub-23 También para Monterrey Yo creo que de cara a un futuro Si de verdad es constante Y va mejorando Puede ser muy importante Pero hay que ir de a poco ¿Eh? Con Charlie Luego tenemos al Nene Beltrán Que hay que decir Que no ha tenido mucho protagonismo Porque no ha tenido protagonismo Con Chivas en esta temporada Y creo que tampoco fue En la apertura Ni en el clausura Ni en la apertura Pero el Nene Beltrán Todo el mundo sabe Que puede aportar muchísimo En ese centro campo ¿Vale? Te puede ayudar mucho En tareas defensivas Pero también en tareas ofensivas ¿Vale? El Nene Beltrán Así que yo creo que Estas olimpiadas Puede ser el momento Para que de verdad Demuestre lo que vale La cosa es que Por ejemplo Alán Cervantes Hubiera merecido ir A lo que es aquí ¿Vale? A lo que es A las olimpiadas Pero Alán Cervantes Va a la copa de oro Así que A ver si tiene sus minutos ahí Y en el de Beltrán Eso Yo pienso que sí Que puede aportar mucho Luego tenemos ya Al Mudo Aguirre Que yo creo que es un delantero Joven 23 años ¿Eh? Y que puede aportar muchísimo Ojito a ver en un futuro Si es como un Oribe Que no veas el momento Que tuvo ahí Oribe Tan bueno Ojito al Mudo Aguirre Que sin tanto reflector Yo creo que Ha hecho un gran temporadón Ha hecho un gran tramo final De hecho En Liguilla Creo que ha marcado 5 goles En Liguilla 5 goles en Liguilla No sé Para mí ha hecho muy buena temporada El Mudo Aguirre Luego tenemos a César Montes Que será la dupla De central Con Johan Vázquez O sea César Montes A ver cuando sale a Europa Ya se lleva hablando Dos años de su salida a Europa Todavía no se ha concretado Para mí César Montes Da muchísima seguridad Sobre todo por arriba Pero es que también En la parte ofensiva A balón parado Es muy peligroso O sea que César Montes Ojito con él Luego tenemos a Canelo Angulo ¿Vale? Que Angulo De verdad Ha hecho muy buena temporada Con Chivas Como he dicho Dentro de la mala temporada De Chivas Angulo ha sido también De los más destacados Y con la selección sub-23 Ha aparecido en los partidos Ha aparecido Sobre todo con gol Yo sí que le tengo fe a Angulo Ojito que para mí Angulo está sorprendiendo Luego tenemos a Loroña Que va a suplir a Gerardo Arteaga Porque Arteaga Iba a ir a las Olimpiadas Pero al final Por motivos personales Ha tenido que dejar la concentración Y va a ser Loroña Quien Quien le sustituya Veremos que tal lo hace Veremos Y luego tenemos a Vázquez A ver Para mí sinceramente Esta selección olímpica Ilusiona más que la mayor ¿Vale? Que los que han ido a la copa de oro Sinceramente para mí Me gusta muchísimo más Esta convocatoria Que la de la mayor Así que chicos Si os ha gustado el vídeo Dejad un like Comentad vosotros Que opináis de esta selección olímpica De verdad Con respeto Con criterio Que opináis Quienes hubierais llevado Quien os ha faltado Suscribos para más contenido Activen la campanita de notificaciones Muchas gracias a todos los suscriptores A todos los miembros del canal Y nos vemos en el próximo vídeo Chicos Hasta otra gente ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!